Hola a todos, soy Ángel y el día de hoy les traigo este maquillaje. Pues este maquillaje es una petición de mi amigo Dani Ulala de Facebook. Pues él me hizo esta petición hace como mil años, pero bueno, justamente estaba comenzando con los videos de Halloween y pues ya por eso no lo había podido hacer, pero yo le prometí que iba a grabar su petición. Disculpa tardanza. Y bueno, este maquillaje que consiste pues es un smokey eye en 3D. Es muy sencillo de hacer, en sí nada más es como dar justo el efecto luminoso en la parte central del ojo para que se vea como pues justamente con cierto volumen. Y pues nada, creo que se ve muy padre. Ya hacía mucho tiempo que no hacía nada de maquillaje para ojos. Entonces dije, bueno, pues hagamos la petición y aparte hagamos algo para las chicas. Pues nada, si les gusta este maquillaje los dejo con él paso a paso. Pues bueno, voy a comenzar. Voy a aplicar mi primer para sombras. De mi paleta Warm voy a utilizar una sombra de base. Voy a utilizar esta de acá. Y me la voy a aplicar en todo el párpado móvil. Lo siguiente que voy a hacer es utilizar un color de transición de mi paleta original. Mi paleta original de Costal Sense. Voy a utilizar una sombra que sea. Y la voy a aplicar en la cuenca. Creo que voy a acercar un poco más. Para que vayan viendo. Voy a difuminar. Voy a tomar un poco de sombra negra y la voy a aplicar justo en las esquinas del ojo. Tanto en la esquina interna como en la esquina externa. Y justamente voy a dejar este huequito en la parte de en medio para darle el efecto 3D. Voy a difuminar. Y en la parte de abajo voy a delinear también con sombra primero. Voy a utilizar una sombra morada. Igual de la paleta original de Costal Sense. Voy a tomar pues esta de aquí. Y lo siguiente que voy a hacer es utilizar una sombra metálica. Voy a tomar mi paleta Metal Mania. Como quiero que quede súper saturado. Voy a aplicarlo con el dedo. Y en la parte de abajo voy a delinear con este lápiz morado de Bisú. Y ahora con el lápiz negro de Bisú voy a delinear la línea de pestañas superiores. Voy a utilizar las pestañas y me voy a poner las pestañas justizas. Voy a poner correcto. Y bueno chicos, chicas, eso es todo. Pues ya después de no haber hecho ningún maquillaje así de ojos. Pues ya quedó listo. Espero que les haya gustado. Si se dan cuenta, pues... Si se dan cuenta, lo que da ese efecto como 3D justamente es... Pues el... Justo es la sombra metálica del medio. Ya saben que si les gustó. Espero sus deditos arriba. Si no están suscritos, suscríbanse. Recuerden que subo un video todos los jueves. ¿Qué más? Ah, no olviden seguirme en todas mis redes sociales. Recuerden que en todas me encuentran como... Mecopartist en Facebook, Instagram, Pinterest y Tumblr. Y nos vemos la siguiente semana. Adiós.